Los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Zabalito, en el Cantón de Cotobrus, recibieron 10 novillos de la raza Brahman para fortalecer las actividades académicas formativas en el área agropecuaria. La llegada de esos animales reafirma el compromiso del sector agro con mayor forma de apoyar la formación integral y la práctica de las nuevas generaciones. El ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, indicó que como parte de la estrategia del Ministerio de Agricultura y Ganadería en alianza con el Ministerio de Educación Pública, están posicionando los temas de modernización en los colegios técnicos agropecuarios, por lo que están haciendo entrega de algunos animales para que la finca del centro educativo tenga ganado de alta calidad genética y pueda capacitarse a los estudiantes de la mejor manera. Mientras que Leonardo Sánchez, viceministro de Educación, indica que esta alianza es fundamental para el fortalecimiento de la educación, para el CTP agropecuario es fundamental el apoyo del MAC para ampliar las competencias y habilidades de los estudiantes en materia agropecuaria. Los novillos Brahman, conocidos por su resistencia y adaptabilidad a diversas condiciones climáticas, representan una valiosa herramienta para el aprendizaje de los estudiantes. Los animales se trasladaron desde la Estación Experimental Los Diamantes, ubicada en Guápiles, y la donación se enmarca en el Memorándum Entendimiento Suscrito entre el Colegio, el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, el INTA. La donación de los novillos se enmarca en el Convenio de Cooperación Suscrito entre el MAC y el Ministerio de Educación Pública, que establece un plan de acción en los colegios técnicos profesionales, con el fin de convertir esas instituciones educativas en vitrinas demostrativas, donde sus sistemas integrados de producción sean un ejemplo de rentabilidad y sostenibilidad, mediante la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, así como incentivar a los alumnos a no abandonar las labores agrícolas.